Diego, vamos a dar la palabra a la asambleísta Marcelo Simbaña. Sí, ¿me escuchan? Le escuchamos, asambleísta Simbaña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo cordial, señor presidente. Muchísimas gracias por la palabra a todos los colegas asambleístas. De igual manera, saludos cordiales y al Ecuador entero que está siguiendo esta importante reunión. Colegas asambleístas, según información del Banco Central del Ecuador, la deuda pública del país ascendería a cerca de los 60 mil millones de dólares, con corte a mayo del 2020. Sin embargo, de la información que acabamos de obtener, deducimos que en este cálculo no están tomadas en cuenta precisamente todas las obligaciones que tiene el gobierno. Ciertamente, hay compromisos que sí constan en los balances del Banco Central, pero también es cierto que existen otras obligaciones fuera del endeudamiento público que ascenderían aproximadamente a 6 mil millones de dólares. Por ejemplo, me refiero a los certificados de tesorería, saldos de las cartas de crédito por importación de derivados, acumulación de contratos de servicios petroleros y pasivos corrientes de petroamazonas. Repito, en estas cifras, la deuda alcanzaría los 6 mil millones de dólares. Si se considera que esta cantidad es gigantesca, debo anunciarles que todavía hay más cifras que se han quedado fuera de las cuentas de la deuda, como por ejemplo, los contingentes por lauros, los pasivos contingentes por operaciones comerciales y hasta los certificados de garantía del Yasuní ITT. Y como no también, los bonos derivados de programas de financiamiento que ascienden aproximadamente a los 4 mil millones de dólares. representan esto, el pasivo contingente de operación de derivados, así como los pasivos contingentes por garantía soberana. Por otra parte, se debe considerar también la venta anticipada de petróleo, y me refiero a las operaciones relacionadas con PetroTailandia 1 y PetroTailandia 2 y Oman. Y por supuesto, no podemos olvidar las obligaciones casa adentro que el gobierno mantiene con la seguridad social, con los gobiernos autónomos descentralizados y otros rubros relacionados con la deuda agregada pública, que también forman parte de las obligaciones impagas. Toda esta evidencia nos hace deducir que la deuda sobrepasaría los 70 mil millones de dólares. En términos relativos, esto representa el 65% del Producto Interno Bruto, una cifra escandalosa y peligrosa para el país. Y algo tan grave como este monto es que ni siquiera podemos confiar en los informes que periódicamente presenta el Banco Central del Ecuador. ¿Cómo podemos estar seguros de esta cantidad o de las cifras que emite esta entidad si luego el gobierno se inventa el concepto de deuda consolidada y su famosa fórmula de cálculo? Obviamente, con el único objetivo de seleccionar las cifras más convenientes y así obviamente bajar el monto de la deuda pública. Es inaceptable, ecuatorianos, que se pretendan maquillar y disfrazar las cifras de la deuda escogiendo qué rubros se suman y cuáles no. Están engañando al país con falacias que lo único que logran es confundir a la ciudadanía y engañarse inútilmente a sí mismos. De lo que se olvidan nuestros brillantes economistas del gobierno es de aquel viejo adagio popular que asegura que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Tarde o temprano, esto tendrá que salir a luz y se tendrán que pagar todas estas obligaciones. Que se me escuche muy bien, ecuatorianos. No necesitamos fórmulas mágicas, necesitamos coherencia y decencia. Hacer lo que nos enseñaron en la escuela y poner en una columna todas las cifras y sumarlas, algo que hoy en día es sumamente fácil con la tecnología. Colegas asambleístas, he sido reiterativo en todo esto, porque para hacer proyecciones económicas válidas es importantísimo y obligatorio tener datos reales y compartirlos de forma transparente con los verdaderos dueños de los recursos nacionales, el pueblo ecuatoriano. En la situación económica en que nos encontramos actualmente, me pregunto, ¿será posible llegar al límite del 40% del PIB en 12 años, como propone el Ejecutivo en la disposición transitoria 26ª? Sobre todo, porque la manera de proyectar no es la correcta, porque efectivamente no se tiene información real que permita hacer este trabajo. Esta es la gran interrogante que dejo a la ciudadanía en este momento crítico de nuestra historia. Sumado a lo dicho, debemos añadir que el gobierno ha seguido sin pausa con su programa agresivo de endeudamiento. Pero aquí cabe otra pregunta. ¿Será que el gobierno tuvo al menos la decencia de informar a la Asamblea Nacional sobre las obligaciones recientemente adquiridas? Y también hay otra. ¿Será que tuvo la buena voluntad de cumplir con las disposiciones legales para con la primera función del Estado? Creo que no. Pero bueno, en definitiva, el tiempo nos ha dado la razón sobre la propuesta de observaciones que presentamos a la Comisión de Régimen Económico y la necesidad de instaurar en el país un periodo de estabilidad económica con el propósito central de controlar y reducir el endeudamiento y el gasto público. El punto de partida para hacer las cosas bien es sincerar todas las cifras sobre el endeudamiento, incluso para otorgar un sustento técnico a las medidas que se adopten en el futuro. Pero también quiero ir más al ya. El Ecuador entero necesita un baño de verdad. Necesitamos que los funcionarios públicos del Ministerio de Finanzas y del Banco Central nos hablen con franqueza. El texto alternativo que propone el Ejecutivo, en teoría, es bueno, o por lo menos suena bonito, pero hacer proyecciones sin información real de la deuda pública es una falacia. Nos estamos mintiendo. Es como hacer cálculos a ojo de buen cubero. Y así no creo que sea adecuado manejar la economía y las finanzas de todos. Para hacer lo correcto, en esta materia propongo una serie de puntos. Primero, reestructurar la deuda pública del país a través de un reperfiliamiento de la misma, es decir, una negociación con los acreedores a tasas de interés menores que las del mercado, así como un alargamiento en los plazos. Segundo, partir de cifras reales sobre el monto total de la deuda pública. Tercero, instaurar en el país un periodo de estabilidad económica de por lo menos 15 años, periodo en el cual se debe ir ajustando la deuda a montos en los que pueda manejarse la sostenibilidad de la misma. Y por último, establecer un cronograma de reducción progresiva de la deuda con objetivos y metas claras de forma anual. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, es imperativo hacer lo correcto, lo justo, lo ético y lo necesario. Señor presidente, muchas gracias.